Estamos en Almería en la presentación internacional de la nueva Kawasaki Vulcan S... ...una moto que se posiciona en el segmento de las Custom de media cilindrada... ...y lo hace además con una... ...es una puesta fresca e original por parte de la casa japonesa... ...es una moto ideal sobre todo para jóvenes motoristas... ...que quieren iniciarse en el mundo de las Cruiser... ...os contamos a continuación las principales características de esta nueva moto de Kawasaki. Kawasaki ha confeccionado una Cruiser urbana de lo más original... ...sus geometrías no huyen de los convencionalismos Custom... ...pero la nueva Vulcan S convertida en el modelo de acceso a la histórica familia... ...que lleva su mismo nombre... ...supone una extraordinaria cultura con los cánones estéticos del segmento... ...la nueva Kawasaki se presenta en los concesionarios... ...con una imagen fresca... ...para dirigirse a jóvenes motoristas... ...que desean iniciarse en el mundo de Custom con modernidad... ...y que además necesiten un vehículo urbano, práctico y manejable en el día a día. A nivel estético destaca por su faro delantero estilizado... ...su escape corto alojado bajo el motor... ...y sus llantas de cinco pares de radios en fundición. La ergonomía ha sido muy cuidada por Kawasaki... ...para que cada conductor encuentre su postura perfecta... ...ofrece la posibilidad de ajustar los reposapiés... ...la maneta de freno y del embrague... ...existen además una infinidad de accesorios. Para impulsarse, la nueva Vulcan S usa el conocido bicilíndrico en paralelo... ...de la ER6 y Versys... ...aunque con ciertos ajustes que rebajan la cantidad de potencia máxima... ...manteniendo el par... ...y generando así una respuesta más potente en bajos y medios regímenes. La mezcla de geometrías Custom con elementos de diseño... ...más casados con las tendencias actuales... ...es una receta que muy pocos fabricantes... ...se habían atrevido a cocinar en este nicho de mercado... ...y menos con el pulso, frescura y decisión... ...que la marca de Kobe acaba de demostrar.